Ey Ya sabes quien es ese Es el Twitch de tío loco Ey Mr. Raya Vamos a enseñar a tus vatos Como es que se hace el rap Aquí en Guanajuato, homboos Ja ja Yeah Esto es música que alucina Como el factor de la epidrina Y girando balas para arriba Para arriba Este es el adrenalina Como rayas de cocaína El clima loco y el Mr. Raya Acamparando la pantalla La pantalla Se representa Guanajuato Máquina de Rosa Gandaya Esto es la Mr. Raya Cáigale para acá Para Firacuzzi por la gran ciudad Puro GTO, jórale carnal Súbale al estéreo, machina el volumen Para que los bajos suenen y retupen Ese estilo cholo Ese es lo que traigo Puro original Nunca ando copiando Rimas contrabando Hasta San Lucid Hablamos platicando Puro bato y rezo Hablamos con fuego Aquí en Guanajuato Todo va en cero Somos tan cabrones Como en Remisterio Neta bato es serio Siempre me la juego Para tirar rimas Bato no me niego Bato no me niego Bato no me niego Esto es música que alucina Como el vector de la pedrina Y rato balas para arriba Y eso es el adrenalina Como rayas de cocaína De cocaína Igual loco y el Misterraya Misterraya Acamparando la pantalla La pantalla Se representa Guanajuato Chino y tío Aquí nadie nos haga talla Yeah 408 Wessay Sanjo Represento Por todo Califas Ya se escucha el movimiento Vamos para arriba Con la gente de respeto Así es que calles el hocico Si no sabe nada de esto Con el homitiva Se ha armado la conecta 477 La Silama representa Ha llegado desmadrando A los levas y pesetas Porque pucha motherfucker When you see me in the streets Estos dos guanajuatenses No traen miedo a morir Porque pucha motherfucker When you see me around Cruising with the homitiva And the homies getting down Tatuajes en la head Fracasos en my chest Dos guanajuatenses Crazy from the fucking head Arriba el venado Y Miracuato también Traigo la zigzagos Lista, lista para responder Esto es música que alucina Que abisina Como el rector de la pedrina El pedrina Criando balas para arriba Va para arriba Si suentes el adrenalina Que adrenalina Como rayas de cocaína De cocaína Igual loco y el Misterraya Acamparando la pantalla La pantalla Se presenta Guanajuato Y el titio La quina de los agandallas Simón Hay que dos locos Misterraya Haciéndola conecta Desde Huesa y San Jocali Hasta León, Guanajuato Con el homitiva locote Diez nueve music en el beat Andamos